El pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujeta. Que la comunidad se sienta también en la búsqueda mucho más profunda de su identidad. No se puede encontrar un lugar, una persona de confianza para poder hablar. No sé qué pasó en mí, pero yo nada más decía que no. No. La violencia comenzó desde que mi mamá se casó con su segunda pareja. ¿Quién soy yo para sentirme mal de mí mismo si yo me siento hijo de lo que soy?